Dos comunidades generaleñas tendrán la visita de esta campaña durante esta semana. Miércoles 4 de agosto en el Salón Comunal de San Carlos en La Amistad y el jueves 5 de agosto en San Juan Bosco. Las campañas próximas en la primera semana de agosto tenemos en San Juan Bosco, que es pues una comunidad pequeñita pero muy organizada y pues que ya hemos, es la segunda vez que vamos a ir a San Juan Bosco a recoger reciclaje y el programa del Trueque Verde. Y el 4 de agosto de esta misma semana también vamos a estar en San Carlos del Distrito de La Amistad, que es la segunda vez que también vamos ahí. Igual la gente está muy contenta con las campañas, se están respondiendo mucho y se están recolectando bastante material. En lo que lleva el 2021 estas campañas ya recogieron más de 12 toneladas de vidrio, superando los números de 2020. De lo que llevamos del año empezamos en febrero, porque en enero fue un mes de organización, de contactos y todo esto. hemos recolectado casi 12 toneladas de vidrio y ya pasamos casi a 20 toneladas del resto del reciclaje. Estamos superando, porque recordemos que el año pasado realizamos 25 campañas y recolectamos 32 toneladas de vidrio y como 10 toneladas de reciclaje. Y prácticamente la meta casi que la tenemos, bueno la meta no, sino lo que habíamos recolectado el año pasado ya lo recolectamos en 4 o 5 meses. Recuerde cómo opera el Trueque Verde. Recordemos que el programa de Trueque Verde, que ya es un programa de capacitación, que a la vez que estamos recolectando, estamos limpiando todas las cabeceras de distrito, y no solo cabeceras, sino que ya hemos estado viendo a otras comunidades, es 3 kilos de vidrio, de botellas, pueden ser verdes, amarillas, azules, transparentes, por un vaso, y 4 kilos de reciclaje por un kilo de abono orgánico. Esto es reciclaje, aluminio, cartón, la hojalata, lo que llamamos hojalata, que son todas aquellas latitas de atún, de frijoles y todo esto, y también todos los galones plásticos y todo este material. El horario de estas campañas en San Carlos de la Amistad y San Juan Bosco será de 9 de la mañana a 2 de la tarde.